¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias. LPQ, soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. Comenzamos. Bienvenidos. La presidenta de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, Tania González, aseguró que un próximo paso en dicha comisión será revisar si pueden establecer tasas mínimas y máximas de interés a las tarjetas de crédito. La diputada no detalló si se refería a una modificación de la fórmula actual para fijar máximos de tasas de interés o si pretenden algún tipo de fijación directa de las mismas. Actualmente, las tasas de interés de las tarjetas de crédito están reguladas en la Ley contra la Usura, aprobada el 6 de diciembre de 2012. El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soya Pango, Citra Soya, cerró este viernes el acceso a las instalaciones de la comuna para protestar por el despido de más de 200 trabajadores de forma que ellos calificaron de injustificada y el impago de bonos a empleados. Los empleados denuncian que la nueva administración liderada por la alcaldesa Mercy Montano de Nuevas Ideas ordenó los despidos y la falta de pago de bonos. El pasado 12 de mayo fueron despedidos cerca de 200 trabajadores municipales en dicha alcaldía sin que se les diera una explicación sobre su condición laboral. Dos jóvenes perdieron la vida en un accidente vial ocurrido en el kilómetro 11 de la carretera Troncal del Norte la madrugada de este viernes. Hasta el cierre de esta nota se manejaban dos hipótesis sobre el accidente. Una primera indicaría que la motocicleta chocó contra los separadores. Los jóvenes cayeron a la carretera y posteriormente fueron arrollados por otros vehículos. La segunda hipótesis sería que un vehículo los impactó mientras se conducían en una motocicleta y posteriormente fueron atropellados por otros vehículos. De la misma forma, un hombre a bordo de una motocicleta falleció este viernes en el kilómetro 22 de la carretera que conduce al puerto de La Libertad. Un estudio de Oxfam y la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, revela que las 110 personas más acomodadas del Salvador tienen una fortuna de 8.900 millones de dólares, mientras que 2.1 millones de personas viven con carencias como falta de agua potable, inseguridad alimentaria o rezago educativo. Estas 110 personas acumulan una fortuna que supera el Presupuesto General de la Nación para 2021, que es de 7.423 millones de dólares. Según WellEx, solo la persona más acaudalada del país posee 5.300 millones de dólares, suficiente para financiar los 3.622 millones aprobados en el presupuesto de este año para desarrollo social. Las desigualdades se ensañan más con las mujeres y la población en la zona rural, destaca el estudio, pues ganan en promedio 67.3 dólares menos que los hombres. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto.